En el día de hoy hemos hablado de abordar un tema sobre el caso de Venezuela y la guerrilla Y el terrorismo, la guerrilla de Colombia que se está pasando a Venezuela y el terrorismo que viene desde los tiempos de Medineyá con Hugo Chávez Ustedes recordarán que Hugo Chávez se ufanaba de su amistad con el expresidente iraní, Medineyá, algo así se llamaba el señor O se llama, desapareció después de un beso que le dio a una venezolana que chocaba con la estructura religiosa de su país Y cuando llegó de Venezuela pues el jeque que manda a esa gente en Irán pues optó por sacarlo de la presidencia Y se desapareció aquella figura legendaria del pueblo iraní La información dice que la banda terrorista libanesa Hezbollah mantiene fluidos contactos con empresarios y políticos de la región desde Venezuela Sus vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y las armas son las fuentes de su financiación En los últimos años de expansión de gobiernos populistas en América Latina El grupo terrorista libanés Hezbollah ha logrado aceitar sus nexos en diferentes ámbitos Tanto empresariales como políticos pero también sus vínculos con la narco guerrilla regional Son sin dudas una de las principales fuentes de financiamiento Además del padrinazgo político y económico del régimen iraní entre otros dentro de Venezuela Para conseguir esa ayuda económica la banda terrorista debió recurrir a personalidades que operan en las sombras Bajo un manto supuestamente cristalino en su vida pública Esa red de contención latinoamericana es lo que le permite conseguir dinero sucio para solventar sus atentados Y su actividad militar en Medio Oriente Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina cuando estaba la Kirchner Nicaragua y Cuba son los países que de una forma u otra le abrieron las puertas a Irán Y sus vínculos con la banda armada Las acogedoras relaciones que estos gobiernos tienen con Irán Facilitan el libre movimiento de miembros de Hezbollah por la región Lo que le permite transportar drogas y productos Drogas y productos Por toda la región Lo que también le permite tener y manejar productos falsificados Explicó Rachel E. Harenfeld Director de American Center para la Democracia Del Centro Americano para la Democracia Los nexos de estos grupos con el narcoterrorismo Una de las principales fuentes de dinero para Hezbollah son los grupos armados que operan en la región Los terroristas de FARC y los miembros de los carteles Los Zetas y Sinaloa El primero colombiano y los dos últimos de México Hezbollah les puede dar asesoramiento estratégico y armas a estos grupos Explica Harenfeld y añade A cambio los latinoamericanos proveen servicios criminales Incluyendo tráfico de drogas y armas Formando una hermandad a delincuencia y subversión Uno de esos referentes es Jamal Youssef Sentenciado a 12 años de prisión por un tribunal de Nueva York Youssef, de origen libanés, fue hallado culpable de proveer un arsenal de armas y explosivos a individuos Que eran parte de una organización terrorista, en este caso la FARC Señaló luego del juicio el fiscal Prit Baharara Pero no todos los nexos de Hezbollah terminan en la narcoguerrilla terrorista de la FARC En mayo del año pasado, el iraní Manzor Arbasiar Fue hallado culpable de conspirar para asesinar a un diplomático árabe en Washington Deberá cumplir 25 años de condena tras las rejas Fue detenido al ser interceptado en México por la agencia antidroga de los Estados Unidos, TEA Cuando planificaba el crimen La ejecución iba a estar a cargo de un mexicano que resultó ser un agente encubierto Que lo delató Existe una complementariedad entre Irán, Hezbollah y los carteles de la droga Señaló Luis Fleischman, profesor universitario en los Estados Unidos Y experto en temas de Medio Oriente, de origen uruguayo Los túneles construidos por los carteles de la droga para transportar su producto A través de las fronteras o de la frontera entre México y Estados Unidos Son similares a los que construye Hezbollah en el Líbano para transportar armas Muy pronto Hezbollah será capaz de recaudar más dinero del tráfico de drogas Que de todas sus otras fuentes de financiamiento sumadas Explicó Mateo Levit, director del programa contra el terrorismo e inteligencia en el Instituto de Washington Sus nexos con Venezuela Uno de los hombres sirios libaneses que también son sospechosos de guardar conexiones con Hezbollah Y el régimen iraní es el venezolano Tarek el Aysami Actual gobernador chavista del estado de Aragua En el 2003 el Aysami fue encargado de la dirección de la ONIDEX Oficina Nacional de Identificación y Extranjería de Venezuela En su momento sorprendió esta designación Es que el Aysami estuvo sospechoso de mantener estrechas relaciones con grupos extremistas Y guerrilleros de la Universidad de los Andes, ULA Durante ese tiempo aparecieron pruebas de que tanto el actual gobernador de Aragua Como Hugo Cabezas, también de la ONIDEX en ese entonces Y luego gobernador del estado de Trujillo Proveía al Hezbollah de pasaportes venezolanos Y documentos nacionales para transitar por su ciudad Durante años en el ULA, el Aysami fue acusado de esconder vehículos robados Y de tráfico de drogas en las habitaciones del campus universitario También habría refugiado en esas instalaciones a miembros de la banda terrorista Según una investigación realizada por la periodista venezolana Patricia Poleo El Aysami y otros presuntos miembros de Hezbollah en Venezuela Son los encargados de reclutar jóvenes en su país Para que mantengan un fuerte entrenamiento en el sur del Líbano Junto al gobernador de Aragua formarían parte de este entramado El encargado de negocios venezolano en Damasco Gazi Nazerdin y su hermano Gazan La triple frontera Uno de los máximos referentes en materia de seguridad transnacional en la región Carlos Benítez, director de la Secretaría para la Prevención del Terrorismo Y la investigación de Paraguay Señaló que hay sospechas de que elementos de Hezbollah Con base en la triple frontera, su país, la Argentina y Brasil Están involucrados en el tráfico de droga Fue en Paraguay donde uno de los supuestos principales referentes de la región de la banda terrorista Fue detenido y deportado a los Estados Unidos País en el que enfrenta 30 cargos Se trata de Moussa Ali Handan Quien según una investigación del FBI Habría proviso de pasaporte falso sin dinero robado y falsificado A Hezbollah también debe rendir cuentas Por presuntos tráfico de armas Otro de los acusados de financiar el terror en Medio Oriente Es Jansé Amat Barakat De 50 años Arrestado el año pasado en el estado brasileño de Curitibia, Brasil Luego de un pedido de detención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Venezuela Ha servido de puente para sacar los pasaportes Le han colocado, lo han afeitado y lo han pelado a la usanza de los latinoamericanos Muchos de estos miembros terroristas También se encuentran en la República Dominicana Con pasaportes venezolanos O pasaporte de países amigos de Venezuela Que están dentro de América Latina Y la mayoría se encuentran entre La Romana y Puerto Plata Ustedes recordarán Que hace unos días Yo presentaba un par de fotografías De Mohamed Atta El terrorista que dirigió el operativo Que dio con las Torres Gemelas De Nueva York Y una semana antes Del derribo de las Torres Él había comido en un hotel de Puerto Plata Después de haber dado órdenes Pues volvió a New Jersey Y cae en uno de los aviones Que se estrelló contra una de las dos Torres Gemelas de aquí Luego del caso que habíamos presentado De Mohamed Atta De la República Dominicana Salieron también terroristas Que dieron muerte a periodistas A unos cinco periodistas en Francia Y luego intentaron también saliendo De la República Dominicana Derribar la Torre Eiffel de Francia Venezuela se ha prestado para todo esto Y se dice Que las montañas de Venezuela Serían plataforma de entrenamiento A través de este hombre Que ustedes están viendo en pantalla ahora El Aysami Dicen que las montañas se han prestado Para asentar ahí A terroristas internacionales Que vienen de Irán De Hezbollah Que vienen de Libia También de Palestina De esa área de Palestina De ahí De Afganistán De la FARC De Colombia Gente del movimiento guerrillero peruano Y todo han colindado En Venezuela Con la anuencia de Rusia Que tiene entrenadores Y armas ya colocadas Para en cualquier momento Si hay un ataque militar Contra Venezuela Entonces proceder Repartir a esos hombres Por toda América Latina Y comenzar Un ataque desmedido Contra objetivos norteamericanos Mientras el presidente Donald Trump Está pensando Que las gallinas sacan huevos ancochados Y echando pleito Con los indocumentados Y persiguiendo indocumentados Se está descuidando De este caldo de cultivo Que le están poniendo En Venezuela Y que podría ser Un fuerte, fuerte, fuerte Dolor de cabeza Hasta llegar a la pesadilla No solamente para Estados Unidos Sino para toda América Latina Porque Danilo Medina Evo Morales Daniel Ortega El mismo presidente Maduro El caso de Cuba El caso de Uruguay También nos demuestran Que se venden De patriotas Y de demócratas Cuando realmente Son enemigos De los Estados Unidos Son enemigos Del desarrollo De nuestros pueblos Y lo único Que le interesa Es dinero Dinero y nada más Ojalá Que se le preste Un poco más de atención Al caso de Venezuela Y se solucione Ese problema Porque A medida pasan los días Peor es la situación Para todo aquel Que entre Al ruedo De la política Internacional Y de la geopolítica Rusia tomó Mucho cuerpo Ya en Venezuela Irán Tomó mucho cuerpo En Venezuela Los chinos Sin hablar Han tomado Mucho cuerpo En Venezuela La FARC Tiene ya casi Todos sus dirigentes Medios y altos Están Dentro de Venezuela Incluyendo El alto mando Que se ha fugado De Colombia Y ya se encuentran En Venezuela Y desde ahí Tienen La facilidad Y la protección De Evo Morales De Danilo Medina De Daniel Ortega De Tabaré Vásquez Entonces Todo eso Hay que irlo Tomando en cuenta Ese es En síntesis El análisis De la situación De Venezuela Con estos grupos Guerrilleros Y recordar Que todo este Movimiento Anárquico Comienza Con un Hugo Chávez Que se creyó Simón Bolívar Poniéndose No una boina Sino Un suéter rojo Y un complejo De Fidel Y el Che Junto Terminando Todo esto En el arroz Con mango Que hoy es Venezuela Donde se comete Un genocidio En nombre De la democracia Y en nombre De una libertad Que no se practica Porque Venezuela Es un valle De huesos Secos Vamos a una pausa Y retornamos enseguida No se muevan No se muevan No se muevan ¡Suscríbete!